Esa Dale, dale Félix y Karina llegando al portezuelo 2.800 metros Siendo las 9.50 Excelente Muy bien, felicitaciones Gracias Este es el punto más alto de la travesía De acá, todo descenso Yes Era lo que estabas queriendo escuchar desde hace un rato Si, si Bien amor, eh Muy bien Ponete cómodo Acá paramos Muy bien Bien chicos, felicitaciones Karina Ya está, lo más duro Gracias, si, si Ahora viene Viene lo largo Pero no lo largo No lo largo Ya está No lo largo Mi Cocaine El El